¿Quién te grabó el video? Pues yo misma porque la verdad muchas, muchas veces me pegaba, muchas veces me pegaba y nunca lo grababa, solo lo dejaba así nada más. Me aguantaban todo y ese día tardó, entonces yo me preparé, puse mi teléfono ahí grabando, entonces porque sabía, tal vez presentía que él me iba a hacer esto. Primero empezó que llegó a la casa, como siempre mi hijito, el pequeño, su hijo de él, como siempre él llega a su papá, lo quiere abrazar y él empezó a rechazar a su hijo. Entonces empezó a decirle a mi hijo, quítate de ahí, le dijo. Y mi hijo nada más solo quería darle un beso a su papá. Entonces vine yo y yo me molesté con él, ¿por qué te estás rematando con la nene? ¿Qué tengo la culpa yo? ¿Que estés enojado? Le dije yo. Entonces donde él me dijo, cállate, ¿qué te importa? Me dice. Claro que me importa, le dije yo. Él no tiene derecho de pegar a una mujer con su vena en los brazos, pues no está bueno. Bueno, quizás mucha gente no sabe. La verdad sí tengo las pruebas. Como el talejo que tengo casi no se mira muy bien. Pero los que quieren hacer viral este video, mándame un mensaje aquí en TikTok y yo los voy a enviar. ¿Y quién te grabó el video, me dijo? Pues yo misma porque la verdad muchas, muchas veces me pegaba, muchas veces me pegaba. Y nunca lo grababa, solo lo dejaba así nada más. Me aguantaba todo. Y ese día tardó, entonces yo me preparé, puse mi teléfono ahí grabando. Entonces, porque sabía, tal vez presentía que él me iba a hacer esto. Primero empezó, primero empezó que llegó a la casa. Como siempre, mi hijito, el pequeño, su hijo de él, como siempre él llega a su papá, lo quiere abrazar y él empezó a rechazar a su hijo. Entonces, empezó a decirle a mi hijo, quítate de ahí, le dijo. Y mi hijo nada más solo quería darle un beso a su papá. Entonces, vine yo y yo me molesté con él. ¿Por qué te estás rematando con la nene? ¿Qué tengo la culpa yo? ¿Que estés enojado? Le dije yo. Entonces, donde él me dijo, cállate. ¿Qué te importa? Me dice. Claro que me importa, le dije yo. ¿Qué te importa? Me dice.